Creo que todos tienen conciencia y la dimensión de lo que significa el impacto de la sequía en la Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe. Lo que estamos sumando es un esfuerzo de financiación para capital de trabajo, para que nuestros productores puedan volver a encarar la futura siembra. Y aquí hay aportes de distintas líneas, de 5.000 millones del nuevo banco de Santa Fe, de 3.000 millones adicionales del Banco de la Nación Argentina, de 500 millones que suma el movimiento mutualista en la provincia de Santa Fe, en las que estamos bonificando tasas para llegar a tasas negativas, desde el 54 al 59%, con periodos de gracias que van desde 6 meses a un año, entre 15 y 18 meses de acuerdo a la institución para el capital de trabajo y en este financiamiento. Y a eso se suma el trabajo con las asociaciones para el desarrollo en cada uno de los departamentos, que son donde estamos haciendo ya las primeras entregas desde hace 20 días a los productores damnificados. Desde los pequeños productores con aportes no reintegrables, hasta las instancias de financiamiento que estamos sumando en el día de hoy con el aporte de las entidades financieras. Gracias. 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 Gracias.